Ya está cerrada con tres candados Y remachaba la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a lograr a mi detenerme Pero la puerta no es la culpa de leer De que por dentro tú estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Música Está cerrada con tres candados Y remachaba la puerta negra Música Porque tus padres están celosos ¿Quién tiene miedo que yo te quiera? Música Diles por ahí si tu padre y madre Música Si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaron También perdieron La puerta negra Se la cerraron Música Pero la puerta no es la culpa de leer Música Y tú por dentro estés llorando Música Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra La puerta negra sale sobrando Música 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 Música